Si quieren saber cómo programar el apagado y el encendido de su celular, muy fácil y muy sencillo, van a ingresar aquí por el apartado de seguridad, es decir, este icono de seguridad de nuestro teléfono, opción mi o Redmi, y luego van a ingresar a la opción que tiene que ver con batería, batería y rendimiento. Aquí por la opción de batería van a escoger programado de encendido y apagado y simplemente aquí activan, ya sea si ustedes quieren que el celular se prenda automáticamente o hora de apagado. Es decir, son opciones para nosotros poner un horario de encendido y de apagado y si queremos que eso se repita o sea periódico, muy fácil y muy sencillo, comenten si lo utilizan, comenten si no sabían, denle manito arriba, suscríbanse en el canal y un mega like es completamente gratis y la suscripción también es gratis.